¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro vídeo de este canal y el día de hoy les traigo un gameplay es un gameplay de Fortnite la verdad últimamente lo he estado jugando mucho y bueno me estoy acostumbrando al modo de juego si me ha costado un poco de trabajo la verdad si soy malo he sido más apoyo médico y moral del equipo pero bueno he estado jugando con unos amigos Ray, Alan y Washomen ellos llevan más tiempo jugando Fortnite y obviamente son mejores que yo pero prometo mejorar para ya estar a su nivel pero pues obviamente las risas nunca faltan al final de eso se tratan los videojuegos de pasar un buen rato y divertirse con los amigos y bueno aquí les dejo un poco de lo que vivimos en cada partida espero que les guste y comenzamos pues para empezar viene el video ¿no? eh para empezar viene el video con 20 reinicios y todo jajajaja ya está bien tocado ya está bien tocado no quiero estar acochinado rale saque jajaja esta ya vi pero mate uno no es el pincherrito y fuiste a la viva amistad ah ya si mira ya uno jajajaja Ahí me arrastramos, me maté Y ahí está igual Y me bajé la dióndola Y otro Esa sí, estaba disparando Y sí lo maté ¿Te llevás arriba? Voy, voy, voy Creo que se pudo renovar al valle Ah, huevo, mochilazo Vamos, vamos Y no me dejo Aquí tu borra de arma Donde se pueda básicamente, ¿no? Qué agradable sujeto Yo soy una persona muy apacible, tranquila, huey Carismática, huey, buena onda, huey Sencillo, carismático ¿Es en serio? ¿Me dieron un pinche lanzabombas? ¿What? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Un lanzabombas Jajajajajajajajaja Bueno, huey, hacen capum Alguien me está disparando ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya voy para allá Sí, ya me salí Ya lo vi, ya lo vi Pero está allá abajo No hay armas normales en ti, ¿verdad? Esos son normales, que les ves algo de alienígena, ¿o qué? A ver, ¿puedo hablar con alguien que no grité? Por favor, gracias. Yo soy sensible de manaciones negativas, pues, que me trae tu vida a la personal. Me refiero, idiota, a que si no hay otras pistolas normales, güey, de ráfaga. No. Ah, ándale. O sea, son por estos los que explotan. Así es. ¿Quién se trajo el helicóptero? ¿Cómo se llama el modo de juego, refiero? ¿Cómo se llama el modo de juego? No sé, no vi. Uy, casi me reventa. Vámonos, ¿no? Sí. Vámonos, vámonos. Agua, es que no nos quiere dejar. No nos va a dejar. A mí ya me aventó, güey. ¿Lo bajaste? Sí. Sí, pinso certudo. ¡Córrele, córrele, que me voy a morir! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡No sube! ¡Vámonos, vámonos! Ahí está. Menos, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? Estás desobiao, güey. Lo voy a morir. ¿Se dejó abajo? Está bien tocado. Y ahí uno hasta allá. Vámonos, ahí vamos a dar unas roquetas. No tomo, no tomo más. Ven por ese cabrón, güey. No tomo más, no tomo más. Ah, ¿se cayó el fallí? Sí, güey. ¿Qué te está diciendo, pendejo? No, no, sigo, sigo. Ay, sigo, sigo. No mames, cabrón. Güey, 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 güey. No, sos muerto. ¡Vení! ¡Súbete, súbete! Ya, ya se subió. ¿Por qué te caíste si ya te estabas arriba? Ahora sí. Mira, podemos ver gente aquí. Ahí, el helicóptero. Mira, más abajo, abajo. ¡Revítenlo, revítenlo! ¡Qué vaina, revente! ¡Espé, sí! Hay gente ahí abajo. Me cuentecita. ¡Y me bajaron! ¡Y! ¿Quién se bajó? ¡Te bajaste tú! No, me bajaron, güey. ¿No? O sea, estoy muerto, pues. Creo que me dio el del arco. ¡Y cómo bajó! ¡Y también venía por atrás! ¡A los dos! El RG les está rejando. ¡El RG les está rejando! ¡Dale, RG la quita! ¡Dale, RG! ¡Dale! ¡A más roné! Bueno, a la vía. ¡Gótalo! ¡Dale, dale, que soy! ¡No mames! ¡Cómo se dice que le disparan de cerca! ¡Aquí hay un cingo de raza, güey! ¡Hay uno arriba! ¡Y! ¡Está bien perrón! ¡Venga, ya! ¡Hay uno arriba! ¿Para curarte? ¡No, no traigo nada! Nada más no traigo venda es mi mechic. ¿Ya me hacía otro? ¡Porta, vamos, pero ya! ¡Papara, vamos! ¡Aquí hay un arco! ¡Pues, amigos, amigos! ¡Pues, amigos, amigos! ¡Y! ¡Ray, te cayeron unos! ¡Y! ¡Quién lo voló! ¡Lo maté! ¡Me voy a curar, eh! ¡Pueñitos! ¡Ya se iba! ¡Vamos, güey! ¡Tanto de frente arriba! ¡Tanto de arriba! ¡Y! ¡Voy! ¡Voy por Valle! ¡Hay otra, hay otra! ¡Ahí! ¡Ese puto me tiró a granaderas! ¡No mames! ¡Ahí va uno! ¡Bajo! Voy a arreglar mi mano en el valle. Aquí no nos vieron. No tomo notas. Ya bajaron terminé el huestamento. No, por eso ya no me destruye por completo. Qué agradable sujeto. Llámate otro. Mi cuerpo es libre. Ah, ¿qué? ¿Hay otro cyborg para allá? Sí. No lo pude marcar. Sigue bailando ese natirolisa. Sí, ya lo vi. Le voy a morir, eh. Pero aquí tenemos la... Voy a subirle, Rey. ¿Ese güey de la tirolisa está...? No, no se vuelve a la tirolisa. ¡Oh! Aquí está. Le di. Está haciendo, vete. Ok. Ya se va, Dios. Ya se va, Dios. Buena. Revive a... Ándale, ándale. Te voy. Tú, 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 tú. Vas, 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 vas. Yo voy por Reghel. Tres para cubriarte, Alan. Tres para cubriarte. No. Ahorita busco atrás. En la casa. Traigo un mini. Voy a revivir. Voy a revivir a Reghel. Sí. Me pueden cubrir porque no creo que me dejen. Voy. 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 Sí, bajaron ahí enfrente. Ya se fueron, ya se fueron. No. Ahí sí. Vieron uno aquí revivir. No, sí, bien. Y me volvió a nadar. Voy a agarrar a la... Voy a agarrar. Piensen positivo, chicos. Piensen positivo. Piensen positivo. Se acabó. Se avienta en la rama. Qué miedo, padre. No fuera uno porque... Te van a ir a matar, güey. ¿A qué vas, güey? Ah, pues que tú también. Te acalambras el cerebro y luego no puedes disparar. ¿Qué acalambra el cerebro? El cerebro no se acalambra. Bueno, Rene, man. Ah, no. No, ya los asustaste. Uy. Ay, no mames, me caí. ¿Eres tonto o algo así? Yo voy por él. Ah, qué mamada. Me hecha rejez. Me hecha rejez. Me hecha rejez. No, no lo vi, güey. Puedo estar de revivir, Alex. Puedo estar de revivir. Espérate, no, porque hay un buen todavía. Oye. Sin miedo al éxito. No, creo que no al lado. Valle, tú le hagas caso, güey. Tú vas a revivirnos, güey. La cameta nos revienta. ¿Qué es eso? Eso sí. Pero yo sí. Sí, está yo del lado. Sí, ya casi me revivía. O sea, está ahí por donde está Valle. Ahí tienes una listera, güey. ¡Este juego apesta! Ay. Veía a los, veía a los colchones. Ya voy a brigar, Ray. Sí. Uy. Y tengo que ir por la tarjeta del guacho. ¡Rápido! ¡Rápido! Ahí viene otro, ahí viene otro. Y se va a morir, güey. Y se va a aplaudir. No, si quieres, no lo revivas. Ese día algo cambió dentro de Lotso. Algo se quebró. Estuvo más o menos disimulado. No es feo, güey. Si no lo que yo le dije nada. Más o menos lo disimuló. No es feo. No. No me volvía. No me volvía. Pero lo importante es que hay salud, ¿no? Las restas no faltaron ¡Santa cachucha! ¡Ya dijo la frase! Sí, pero me entraron ahí bien machín Están bien sabrosas las partidas, ¿eh? ¡Me encanta cómo juego, güey! ¿Estás diciendo que estás muerto? ¡Sí! ¡Eres bien atascado! ¡Me dejaste aquí! ¡Ay, he defendido, güey! El que nunca hace esas chistes marranadas ¡Sí! ¡Hasta me encerró, mira! ¡Te está protegiendo, pala! ¡Te está protegiendo, güey! ¡Venlo de esa manera, güey! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Iy! ¡Ese van de putos! ¡Sí, ya no le di! ¡Alguien le dio de abajo! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Sí! 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 ¡Sí Esto es patito, güey. Ahí está tocado, Sonicota. No puedo, dale, no puedo, dale. Intenta no girar en círculos porque si no me voy a reventar. ¡Uy! Ahí está, Lesslie. Y ya me dieron. Creo que el Phalan se acaba de caer, güey. Pero más a la ventaria en puto, vamos, güey. And I will always love you. You will always love you. You, my darling, you. I will always love you. Mmm. Bittersweet. Yiii. Se bajan, amiguito. Chades. Uff. Qué cara hay. Maté uno a Palazzo, güey. En el bus. En el bus. En el bus. A puro Palazzo. Yo tampoco, güey. Siempre está donde ella me tuvo que ir. Yo estoy dando esta cara, güey. Están en las camas. Si quieren vengan. Iiii, bajé uno. Pero me mataron. Alan, en la casa del que estás, en la casa, bajé uno, güey. Si disparas ahí, yo creo que... Ese... ¡Ah, no mames! Por todos, hay gente tirándote misiles como pinces enfermos mentales, güey. Pues así se llama el juego. Ya te apuntan, güey. O sea, no te apuntan, güey. Nada más ves como que vas a tirar a pinces granadas y de todo, güey. O sea... Ese niño es Jotito, ¿verdad? Puro niño Jotito. Ah, sí, puro puto, güey. Puro pinche niño puto, güey. Que debe tener mi novia, güey. Debe estar jalando, güey. Jajajaja. Ah, yo recogiendo chapas. Bien tranquilo. Iii, estaba aquí atascado. Iii... Vespala. Así, güey. No puede ni brincar a Guto ni hacer nada, güey. Porque estamos tan mágicamente en el aire, güey. ¿Pero quién crees que me va a salvar ahorita? Nadie. Ah, no, sí, perdón, güey. Ya va, mira, ahí va. Ándale. O la de Titanic, güey. Es como que cuando se está muriendo el pinche Yogono, no sé quién, ahí, güey, así, güey. No te mueras. Pinche película de Titanic, güey. Yo no sé quién. Jajajaja. ¿Cómo se llama ni imbécil de Titanic? Es que vio la versión mexicana. ¿Qué? Ah, casi lo mismo. ¿Ya ves, John? Es divertido. Es ese hijo de perra. Jajajaja. Ay, no, qué bajo. Qué divertido, güey. Está el pinche modo este, güey. ¿Qué? Jajajaja. Cómo me divierto, güey. Este es bien inútil, te has muerto. Este te ha visto. Mato uno aquí. Te falta uno. Allá en el fondo hay uno. Y lo agarre en el aire. Y aquí está que está. Y ahí van uno por otro. Y ya lo mataste. No puede ser. No puede ser. Estoy disparando. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Y... Entonces, ¿cuál te divierto más regal? Este o el otro modo? Jajajaja. El de doradas. No sé, güey. Cuál es el más divertido, güey. Es una difícil decisión, güey. Me pones de esa manera, güey. O el normal. Creo que el más divertido, güey. Es el que no me matan, güey. En tomar, güey. Uh, no. Tan rápido. A tardar al mundo, no más. Jajajaja. Y... Bueno. Hasta aquí el video. Si les gustó, pueden regalarme un like. Compartir el video. Y suscribirse. La verdad, eso me ayudaría muchísimo. Y... Bueno. Sin más que decir. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Bye. 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 Bye.